Tristeza, amargura, porque se dio reflejado el esfuerzo de todos los jugadores, aún con ocho en cancha, de seguir buscándolo, porque necesitamos los tres puntos y te da bronca porque si bien en la última jugada no se pudo concretar como para cerrar el partido ahí, los fallos arbitrales inclinaron la cancha a favor de un solo equipo, que no fuimos nosotros, y la bronca que queda es que parece que fuera por momentos mala leche para con el club, no viendo el esfuerzo que hacemos todo día a día, jugadores, cuerpos técnicos y todos los que estamos acá, como que se tira toda la mierda y a la gente que dirige no les importa y ellos no tienen sanciones, ellos no lo ven nadie, entonces bueno, ellos es un trabajo que va a tener una continuidad mientras ellos lo decen, lo nuestro es un trabajo que mientras ellos nos sigan tirando mala leche y nos consigamos resultados, lo vamos a tener que dejar. Dolido porque bueno, creo que tuvimos un encuentro donde fuimos favorables, por ahí manejamos el ritmo, hasta cuando perdimos un jugador creo que supimos trabajar el partido, íbamos en ventaja y por un error que sufrimos en una pelota parada nos empatan, pero creo que lo que más nos preocupa es las expulsiones de hoy, uno por ahí lo machaca contra el jugador las expulsiones, pero creo que el rendimiento hoy del árbitro no fue del todo bueno, entonces hizo que se desvirtúe en cierta manera un encuentro que para nosotros fue favorable 75, 80 minutos del partido. La verdad que venimos muy ilusionados, viste, acá, al querer llegar a los tres puntos y por una cosa u otra, por la expulsión, sabíamos que era un gran rival también y se nos escapó al último. ¿Cómo lo viste el partido hoy? La verdad que estuvo duro, nosotros jugamos a presionar, viste, a querer sacar la pelota allá arriba, pero bueno, quiero no, por el desgaste de la cancha, de los jugadores menos y demás, lamentablemente se nos terminó yendo ahí al último momento, viste. Sí. Sí.